Horacio, has hecho una buena semana aquí en Villanar Mala. ¿Cómo se siente esta semana? Estoy muy contento porque estoy jugando un gran tenis. La semana pasada jugando en la Davis Cup fue muy importante para mí. Estoy muy confiado en esta semana. Estoy muy contento de estar en la final. Estoy esperando por dos grandes jugadores. ¿Cómo podrías enfrentar a Rafael Nadal o a Jeremy Chardy? ¿Cómo podrías tener este gran jugador mañana? Espero que puedan hacer un muy largo jugador hoy. Quizás mañana estaré un poco cansado. No creo que eso, pero es lo que estoy esperando. Espero que la gente pueda disfrutar Rafael Nadal aquí en Chile. Así que vamos a ver que mañana voy a disfrutar de esta final. Porque esta final es muy importante para disfrutar. Porque he jugado tenis.